Hola, 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 ¿cómo están mis ayudas? Buenas a todos ustedes Espero les guste el contenido de hoy Hoy les voy a hablar Sobre los antibióticos naturales para los canarios Existen varias opciones de antibióticos naturales Que se pueden utilizar en canarios para tratar enfermedades o infecciones leves A continuación les paso a mencionar algunos de ellos El ajo Tiene propiedades antibacterianas y antivirales Es uno de los mejores y más potentes antibióticos naturales Tiene más de 60 componentes antivirales y antibacterianas Que no solo curan Sino que previenen todo tipo de infecciones Puede aplicar pequeñas cantidades de ajo fresco en la comida del canario o en el agua La miel Tiene propiedades antimicrobiales Y puede ser útil para tratar infecciones respiratorias Puede agregar una cucharita de miel en el agua de bebida del canario El vinagre de manzana Puede ayudar a alcalanizar El trato gastrointestinal Y a combatir infecciones bacterianas Puede añadir una cucharadita de vinagre de manzana a un vaso de agua fresca La cebolla Es después del ajo Uno de los más importantes antibióticos naturales Esto por la combinación de sustancias que la conforman Es excelente para cualquier infección de las vías respiratorias También es excelente para combatir cualquier tipo de parásitos intestinales Es importante tener en cuenta Que estos remedios naturales No deben sustituir el cuidado veterinario adecuado Si tu canario muestra signos de enfermedad Es mejor acudir a un veterinario especializado en ABA Para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado Bueno mis seguidoras Hasta aquí hemos llegado por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Y ya saben Si les gustó el vídeo Suscríbanse Compartan Y no olviden darle like Chau 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 Gracias por ver el video.